Hola, muchas gracias por estar otro día más aquí en Cultívate con Priscila. En este video hablaré acerca del cáncer de mama en los hombres, ya que es una enfermedad relacionada casi siempre con las mujeres, pero resulta que los hombres también pueden tener este tipo de cáncer, aunque es poco frecuente y representa menos del 1% de todos los cánceres de mama. Existe muy poca información sobre cómo tratar a los hombres que son diagnosticados con este tipo de enfermedad. Cuando nacemos, independientemente si se trata de niñas o de niños, todos poseemos tejido mamario. Las distintas hormonas existentes en las niñas y mujeres estimulan el tejido mamario para desarrollar plenamente las mamas. Por el contrario, el cuerpo de los niños y los hombres utilizan muy poco esas hormonas estimulantes de las mamas, haciendo que las mismas permanezcan lisas y pequeñas. Puede darse el caso de que encontremos niños y hombres con mamas medianas o grandes, pero generalmente se trata de montículos de grasa. En algunas ocasiones, los hombres pueden desarrollar tejido glandular mamario real debido al consumo de determinados medicamentos o a niveles hormonales anormales. El cáncer de mama en hombres constituye una situación rara y representa menos del 1% de todos los tumores malignos de la glándula mamaria, a diferencia del cáncer de mama en las mujeres, donde ocupa el primer lugar en frecuencia y mortalidad a nivel mundial. Los datos indican que su incidencia en los hombres varía en cada país, presentándose mayor número de casos en Israel con una tasa de 1,25 hombres al año por cada 100,000, mientras que la menor proporción se encuentra en Tailandia, siendo de 0,16 hombres por cada 100,000. La edad del diagnóstico de cáncer de mama en los hombres suele ser entre los 60 y 70 años, que es superior a la edad media de su aparición en las mujeres y no representa una causa relevante de muerte en la población masculina. Es necesario resaltar que después de recibir el diagnóstico de cáncer de mama, los hombres suelen tener una mayor probabilidad de morir que las mujeres afectadas por el mismo cáncer, ya que usualmente los hombres no consideran la posibilidad de desarrollar la enfermedad y en consecuencia no se controlan regularmente. Como resultado, el cáncer de mama tiende a estar en un estadio más avanzado en hombres que en mujeres, una vez que se detecta, pues su diagnóstico suele ser más tardío. Aún así, los índices de mortalidad por esta causa difieren enormemente entre hombres y mujeres y para ello un ejemplo de la base de datos nacional del cáncer de Estados Unidos que arroja el fallecimiento de 16,025 hombres y 1,800,708 mujeres que recibieron diagnóstico de cáncer de seno entre el 2004 y el 2014. Síntomas de alerta. Los síntomas más comunes del cáncer de mama en los hombres son una pequeña protuberancia bajo el pezón, un pezón invertido, úlceras en el pezón y la areola, el pequeño anillo de color alrededor del centro del pezón, ganglios linfáticos dilatados del bajo del brazo. Estos síntomas pueden presentarse con otras afecciones que no son cáncer. Dado que el cáncer de mama en hombres es poco frecuente, pocos son los casos que han sido investigados o son de muy pequeña dimensión. Es importante que sepan que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no cancerosos o malignos. Factores de riesgo. Existe una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de que los hombres desarrollen cáncer de mama, entre los que se encuentra el envejecimiento como el factor más importante para padecer la enfermedad, aunque la edad promedio es a los 67 años. Un hombre que presente niveles altos de estrógeno estimula la multiplicación celular mamaria, tanto la normal como la anormal. En el caso de los hombres, estos pueden tener altos niveles de estrógeno, ya sea por tomar medicinas hormonales, tener sobrepeso, haber estado expuestos a estrógenos en el ambiente, como las incluidas en las hormonas con que se alimentan algunos animales de consumo humano o algunos pesticidas, o por tomar anabolizantes. También un alto consumo de alcohol afecta la función hepática que regula los niveles de estrógenos en sangre o padecer alguna enfermedad hepática. Todo esto aumenta el riesgo de desarrollar una ginecomastia, es decir, un crecimiento no canceroso del tejido mamario, así como un cáncer de mama. Los hombres con síndrome de Klinefelter, que es una afección genética poco frecuente, en la que un hombre tiene un cromosoma X extra, por ello poseen niveles bajos de andrógenos y niveles altos de estrógeno, y los hace más propensos a sufrir cáncer de mama. También los antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo de los hombres de desarrollar cáncer de mama, especialmente si hay otros hombres en la familia que hayan sido diagnosticados con la enfermedad, o si existe en la familia alguna anomalía genética comprobada vinculada al cáncer de mama. Los hombres que heredan genes BRCA1 y BRCA2 anómalos poseen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los genes BRCA2 anómalos originan hasta el 40% de los casos de cáncer de mama en los hombres. De todas formas, la mayoría de los casos de cáncer de mama en los hombres ocurren en personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama ni genes anómalos heredados. Someterse a terapia de radiación en el tórax antes de los 30 años, y en especial durante la adolescencia, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esto se ha visto en jóvenes que recibieron radiación para tratar la enfermedad de Hodgkin. También se puede presentar en hombres con alguna patología que afecta a los testículos. Principales tipos de cáncer de mama en hombres Los tipos de cáncer de mama más comunes en los hombres son los mismos tipos que se encuentran en las mujeres. Los más frecuentes son el carcinoma ductal in situ DCIS por sus siglas en inglés. Es una enfermedad en la cual las células cancerosas se encuentran únicamente en la capa que recubre los conductos y no se han propagado a otros tejidos de la mama. Prácticamente todos los hombres con DCIS se pueden curar y esto es debido a la ausencia de lóbulos terminales en la mama masculina. El carcinoma lobulillar in situ LCIS comienza en las glándulas que producen leche llamadas lobulillos pero no sobrepasa la pared de estas glándulas. No es cáncer, sin embargo, los pacientes con LCIS tienen una mayor probabilidad de presentar cáncer de seno. El carcinoma ductal invasivo o infiltrante IDC es el tipo más común de cáncer de seno. Este cáncer comienza en un conducto de las glándulas mamarias y crece a través de las paredes del conducto hacia los tejidos cercanos del seno. Puede propagarse a otras partes del cuerpo también. El cáncer de seno inflamatorio y BC es un tipo poco común de cáncer de seno. En la mayoría de las veces no hay masa ni tumor sino que la piel del seno luce rojiza y se siente caliente. La piel también puede lucir gruesa y porosa como la cáscara de una naranja. Puede que el seno se vuelva más grande, duro, sensible o se sienta picazón. Es más probable que este tipo de cáncer se propague y es más difícil de curar que los anteriores. Exámenes de detección. Una vez que el médico sospecha la existencia de un cáncer de mama en un hombre le realizará un examen físico y un examen de las mamas acompañado de algunos exámenes como son una mamografía, una mamografía, un ultrasonido de las mamas, un ductograma, una resonancia magnética de las mamas, una gamografía ósea, una tomografía computarizada, estudios bioquímicos de la sangre, una biopsia de glángulo linfático sentinela para revisar si el cáncer se ha esparcido a los ganglios linfáticos. La biopsia y otros estudios se realizarán para calcular el grado y el estadio del tumor. El resultado de esos estudios ayudará a determinar su tratamiento. Las células cancerosas en la muestra de la biopsia serán clasificadas. Esto ayuda al médico a predecir con cuánta rapidez es probable que el cáncer crezca y se propague. Las células cancerosas se clasifican por grados basándose en qué tanto se parecen a las células normales. Para asignar el grado se usan los números del 1 al 4. Tratamiento El tratamiento del cáncer de mama es igual para los hombres que para las mujeres. Depende del tamaño del tumor y cuánto se haya propagado. Los médicos a menudo usan tanto los tratamientos locales como los sistémicos para combatir el cáncer de seno dependiendo de la etapa y el grado del cáncer, la probabilidad de que algún tipo de tratamiento pueda curar el cáncer o ser útil de alguna manera, la edad, otros problemas de salud que tenga el paciente, la opinión del paciente acerca del tratamiento y los efectos secundarios que el mismo pueda causarle. Las opciones de tratamiento para el cáncer de mama en hombres incluye Una cirugía para extraer la mama, ganglios linfáticos bajo el brazo, el recubrimiento de los músculos del tórax y los músculos del tórax de ser necesario. Una radioterapia tras la cirugía para eliminar cualquier célula cancerígena restante y para tratar tumores específicos. Una quimioterapia para eliminar células cancerígenas que se han propagado a otras partes del cuerpo. Una terapia hormonal para bloquear hormonas que puedan ayudar al crecimiento de ciertos tipos de cáncer de mama. Una terapia biológica que trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas o a controlar los efectos secundarios que causan otros tratamientos contra el cáncer. Durante y después del tratamiento el especialista puede solicitar más estudios incluyendo pruebas que se hayan realizado durante el diagnóstico. Las pruebas de seguimiento mostrarán cómo funciona el tratamiento y también mostrarán si el cáncer vuelve. El pronóstico. El pronóstico a largo plazo para los hombres con cáncer de mama es excelente cuando el cáncer se detecta y se trata de manera oportuna. Aproximadamente el 91% de los hombres que reciben tratamiento antes de que el cáncer se haya propagado a otras zonas del cuerpo están libres de cáncer tras 5 años. Casi 3 de cada 4 hombres que reciben tratamiento para un cáncer que se ha propagado a ganglios linfáticos pero no a otras zonas del cuerpo están libres de cáncer tras 5 años. Los hombres que tienen un cáncer que se ha propagado a partes lejanas del cuerpo tienen una menor probabilidad de supervivencia a largo plazo. Moraleja. Es necesario elevar la conciencia entre los hombres de la existencia del cáncer de mama ya que resulta imprescindible para que el diagnóstico se haga de forma más rápida y así poder prevenir el cáncer de mama. Espero que hayan aprendido mucho con este video, que les haya gustado, que se suscriban al canal si aún no lo hacen le den me gusta y comenten este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.